Reporte. Vamos a pasar a otro tema, 1 con 43 minutos. La profesora Raquel Delgado Latorre se encuentra en estos momentos internada en el Hospital Almenara, en La Victoria, donde se recupera el ataque ocurrido en la medianoche. Genaro Garnedo nos da más detalles sobre su estado de salud. Genaro, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en el Hospital Almenara, donde ha habido mucho movimiento de familiares, inclusive algunos policías, porque se encuentra todavía Raquel Liliana Delgado Latorre, la señorita que llegó en la madrugada porque fue aparentemente atacada por un sicario, un joven quien sería un sicario, al confundirla a ella con la conocida bailarina y modelo Nadeska Widauski, la que participó en el vehículo cuando el conocido chino Saucedo fue asesinado, acribillado, el pasado 25 de abril, sábado 25 de abril en San Isidro, en la madrugada. Informarles que el estado de la señorita Raquel Delgado Latorre está mucho mejor a esta hora de la tarde. Ella llegó en la madrugada luego de haber sido atacada, recibió un impacto de bala en el vientre y sus familiares nos han indicado que ha sido sometida a una operación aproximadamente de 5 horas. Una operación delicada, pero ella se está recuperando en estos momentos y ha recibido toda la atención médica necesaria y está en estos momentos en proceso de recuperación para estar fuera de peligro. En las primeras investigaciones que han aportado los vecinos del lugar donde ella vive, es que ella vive en esta quinta, en el número 31, y en el número 14 es que vive Vanessa Widauski. La característica de ambas casas es muy parecida, son ingresando a la misma quinta al lado izquierdo. Ambas tienen plantas en la fachada de la casa y ambas tienen la particularidad que en la misma puerta tienen ornamentos de Navidad. En estas épocas son las únicas casas que mantienen estos adornos. Y bueno, eso habría sido lo que confundió al presunto sicario que atentó directamente. Un joven que en las horas de la noche tocó la puerta aproximadamente 10, 11 de la noche, tocó la puerta, un familiar abrió la puerta ante la pregunta si se encontraba Donesca y simplemente cerraron la puerta. Minutos después ella salió, la profesora Raquel salió con otro familiar y en ese momento el joven les disparó, le disparó de frente y huyó del lugar. Ella horas después llegó acá en la madrugada, nosotros hemos seguido el caso y gracias a Dios ella está fuera de peligro luego de 5 horas de haber sido operada. Está en un proceso de recuperación, los familiares están ingresando y ya están contactando con la Policía Nacional para saber exactamente qué pasó, quién es esta persona y por qué habría atentado contra la profesora. Se sabe que inicialmente podría ser una confusión porque preguntó directamente por Nadesca Huidós, que la bailarina y modelo que sabemos que participó, que estuvo en el vehículo cuando el chino Saucedo fue acribillado el pasado sábado 25 de abril. Es así que este presunto sicario había buscado a la bailarina y modelo para atentar también contra ella por unos temas delictivos seguramente, pero estas investigaciones se van a mantener. Mientras nosotros vamos a continuar aquí en el hospital para tener mayor información con respecto a la recuperación que está teniendo la profesora Raquel Delgado Latorre. A estas horas de la tarde podemos informar que ella está mucho mejor. Sin embargo, las investigaciones van a continuar, al igual que en el hospital para hacer su mejoría y en la casa para identificar y dar con los vestigios que puedan dar con este sitio.